de San Valentín, día del amor y de la amistad. Esta vez les voy a preparar, les voy a enseñar cómo preparar una cena muy barata, muy fácil de preparar y muy deliciosa, muy elegante, como miren, pueden ver, para toda la familia va a ser un aproximato de menos de treinta dólares, veintinueve dólares con centavos, para ser exactos, para familia de cinco personas. Vamos a comer camarones, bistec, carne de res y un espagueti cetogénico, miren. ¿Qué hubo? Algo entre italiano y mexicano, pero muy sabroso. Esta cena es perfecta, en especial ahorita que estamos en casa, en realidad nosotros ya tenemos como unos siete, ocho años que celebramos el día del amor y la amistad en casa, es una tradición que hacemos, porque si uno va al restaurante, son mínimo dos a tres horas de espera, solamente dos a tres horas de espera, y luego como hasta retacado los restaurantes de gente, no les dan buen servicio para nada, aparte que sale así el vi, le da cariñoso, pero cariñoso, que viene saliendo como unos treinta dólares más o menos aproximado por platillo, y esos treinta dólares vamos a utilizarlo para comprar la cena de toda la familia para cinco personas, camarones y viste con espagueti cetogénico, miren, cien por ciento cetogénico, quédese para la receta, pero antes de comenzar, si es primera vez que me está viendo, déjenme presento, mi nombre es Nancy, a mí me gusta recrear las recetas mexicanas, antocitos mexicanos, pero cetogénicos, cien por ciento keto, si es algo que le interesa, regáleme un like, suscríbase y póngale la campanita, para que YouTube le notifique cada vez que yo suba más videos como estos, y estamos listos, vamos para que aprendan cómo hacer su cena de San Valentín. Hola familia, estamos aquí con nuestra lista para comprar las cosas para la cena de San Valentín, el día del amor y la amistad, va a ser alguna cena romántica, riquísima, barata, fácil de hacer, muy deliciosa, muy muy deliciosa, y bueno, prepárense siempre con su lista primero, así cuando vienen a la tienda, saben exactamente lo que van a comprar, no se les olvida nada, y es así, evitan de gastarse más porque no se les pegan otras cositas por ahí. Vámonos a las verduras. Pá, para 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 para, papá, 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 papará, papá. ¡Gracias! 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 Esto ya incluye los camarones, los visteces, el tocino, las verduras, la crema, el queso, todo lo que ven aquí Todo, vamos a ocupar palillos para las brochetas, estos los encuentran en el paquete en una tienda del dólar, tienen bastantes, así vienen, son para brochetas Las vamos a remojar en agua, queremos que se remojen para que el palito no se vaya a quemar al momento que cocinemos la carne o la verdura que le pongan al palito Otra opción son como los palillos de comida china, ya ve que vienen así. También los vamos a remojar ahí, eso es otra opción. Los compré, vienen miren desvenados, estaba muy barata que era 7.98 la libra. Los voy a enjuagar y luego les voy a quitar el pellejito. Pero les vamos a dejar la colita para que se vea elegante y muy bonito. Luego les vamos a dar una secadita, así, para que no estén muy mojados y el tocino se les pueda quedar, no se les resbale. Y vamos a poner un poquito de pimienta, sazonarlos primero y sal. El siguiente paso, cada tira de tocino la vamos a partir hacia lo largo. ¿Por qué queremos poder envolver cada camarón? Si lo cortara a la mitad, pero de este a lo corto, sería muy difícil de envolver cada camarón. Así voy a poder envolverlo bien, sin que se desparrame todo. Y aún así voy a poder comerme dos camarones con un tocino. En vez de todo un tocino por un camarón, ya serían demasiadas grasas, demasiadas calorías. Se trata de comer más en cantidad, ¿verdad? Pero también disfrutar el sabor. Y así, miren, como una momia. Ya se imaginan cómo va a saber este camarón, ¿verdad? Riquísimo. Pueden ver cómo se hace más mejor. Es más fácil de envolver el tocino en el camarón, a que si fuera, lo hubiera partido hacia la mitad. Y aquí está un camarón. Y miren qué hermosos se ven mis camaroncitos momia. Así crudos se me están antojando. Ya imagínense, bien doraditos, qué rico van a estar. Aquí tengo, miren, qué bonitos pedazos de carne. Y me gusta que están gruesos, porque así vamos a poderle meterle el palito a la brocheta. Y quede de buen tamaño, no muy delgadita. Y los honguitos, no sé si sepan, pero no se deben de lavar, porque así no se ponen como muy chicludos. Se puede decir más o menos. Entonces con una toallita húmeda, nomás se limpia. Aunque yo les voy a cortar todavía la colita, se lo voy a quitar. Pero así se van limpiando. Tengo aquí 10 honguitos, porque van a ser 2 honguitos por brocheta. Me sobraron todos estos, así es que para un desayuno, una sopita de hongo. Vamos a sazonar la carnita. Vamos, con sal. Y pimienta. Comenzamos. Quitemos un palillo. A un pedazo de carne. Un trocito así. Y luego un hongo. ¡Ay! ¿Qué pasó? Otro trocito de carne. Otro honguito. Y ahí está. Ahí la pueden arreglar más o menos a su gusto. Así las voy a dejar. Ya saben que a mí me encanta la pimienta. Me fascina. Ahí ustedes le ponen a su gusto. Tengo esta maquinita que la compré en la Walmart, pero he visto también que las venden en la del dólar. Básicamente viene así, aquí se le clava la calabacita, la puntita de la calabacita y entonces empieza a dar vueltas, como darle vueltas a una tapadera y va cortando haciendo el espagueti. Entonces ahí les voy a hacer el espagueti de calabacita. Entonces ahí les voy a mostrar más o menos como, ¿eh? Los honguitos, eso también lo van a guardar y así hacen una sopita con la calabacita y con los honguitos que les sobren al día siguiente. Y miren aquí, qué hermoso se ven los espaguetis, ¿a poco no? Bueno, ya tenemos nuestro comal, nuestra charolita donde vamos a hacer los camaroncitos primero porque quiero que la grasita que ya está incluida en los macros, la grasita del tocino, vamos a utilizarla pues para cocinar ahí mismo las brochetas de res. Y también para agregar esa grasita a nuestros espaguetis, nuestros nudos de calabacita que le va a dar aún más sabor riquísimo. Y así colocamos nuestros camarones. Ahorita van a empezar a soltar la grasita. En ese ruidito se escucha riquísimo. Miren qué delicia, ¿a poco no se le está antojando así con el tocino bien doradito? ¡Ajá! Chivo, ¿quién quiere uno? ¡Levante la mano! ¡No uno, todos! Ya están, así es que los voy a sacar. Y mismo vamos a poner las brochetas. En la misma grasita del tocino. Así es que no estamos agregando ya grasa, es la misma que soltó el tocino que ya está incluida en los macros. Yo las voy a tapar así para que se puedan coser más, todavía hasta el centro. Y yo ya le voy a apagar porque depende de qué término lo quiera a usted su corte de res. Pero a Mario en especial y a mí nos gusta que esté un rosita por dentro. A Mario le gusta que escurra sangrecita. Así es que a él se lo voy a quitar porque a él le gusta así verlo así rosita por dentro. Recuerden que también por lo calientito se va a seguir cocinando un poco, pero para que no vaya a recocer su carne de res. ¡Ay, qué hubo! Y esta grasita la vamos a utilizar, no la tiren, ya saben que ya está contada. Es del tocino. Tienes mucho sabor de carne de res y de tocino. Aquí ya tengo mis dos jitomates picados y un cuarto de cebolla mediana. Es solamente un cuarto y dos jitomates. Primero vamos a guisar la cebollita. Ya que está así como transparente, agregamos el jitomatito. Ajo en polvo. Y así vamos a agregar nuestros nudos. Miren, aquí tengo los verdes y los amarillos de la calabacita amarilla. Se lo agregamos así nomás. Esto se va a cocinar rapidísimo porque están bien delgaditos. Pueden ver. Hay que taparlo unos minutitos. Solamente unos cuatro o cinco minutitos. Después de que ya fueron que tres minutos, cuatro minutos. Vamos a agregar. Estas son dieciséis onzas. Le voy a agregar la mitad, así es que son ocho onzas. Y el queso fresco, así nomás. Voy a dejar un poquitín para encima. Y así, miren. Se va a formar, se puede decir que una... Un tipo de salsita cremosa. Y ya le apagamos. Ahora sí, vamos a servirnos el platillo que ya me muero por probarlo. Miren. Qué bole, así. Una delicia. Con una brocheta. Y unos camaroncitos aquí, así. Llegó la hora buena de probar el espagueti. Miren. Bueno, se supone que el espagueti se debe de comer algo así. Yo no lo sé, ¿verdad? Yo no soy muy fancy, pero muy elegante. Pero le hacen así. Así se... Le hacen así. Para que uno no tenga que absorber así como muy... Que en ciertos países como en Japón, si uno absorbe así, es de buen gusto. Los toman como... Ay, le gustó mucho la comida. Y bueno, así se envuelve, ¿verdad? El espagueti. Y salud. Súper delicioso. Este espagueti me recuerda mucho a lo que mi mamá hacía. Un espagueti que claro, cuando era niña no era de calabacita. Era de pasta real. Pero así era. Haga de cuenta la crema, el quesito, el jitomate. Siempre utilizaba esos sazones así. Miren, miren, ven. Haga de cuenta que es pasta. O sea, tiene que enrollarlo así. Cremosito. Buen, buen sazón con el sofrito que le dio. Bueno. Esto es lo que hemos querido probar todos, ¿verdad? Ahí les va, miren. Ay, así bien grasosito, bien doradito. ¿Han visto el emoji de la carita que estás iba viendo? Así, así estoy. Son una delicia. Voy a que si los hacen y los prueban, se van a enamorar de estos camarones. Y bueno, bueno, bueno. El bistec, bueno, lo que dice el bistec así de res, es como muy elegante. A nosotros nos encanta que esté rosita. Cuando es un bistec así grueso, que esté rosita. Si es carne asada, no sé por qué, pero tiene que estar bien doradita. Pero si es un bistec así, me gusta que esté rosita por dentro. Y así se puede morder o se puede sacar, como ustedes quieran, ¿verdad? Miren. Para mí, así, así. Muy poquito rosita. A Mario le gusta que esté sangrando, pero a mí me encanta así. Porque está suavecito y está jugoso. No está seco para nada. Y luego con el pimienta así rústica, así como... No, me encanta la pimienta, está súper delicioso. Y a ver, voy a sacarlo porque quiero un honguito también. Y este tiene que estar bien jugoso porque tiene los juguitos de la carne. No, pues aquí. Bueno, familia, espero les haya gustado esta cena de San Valentín. Si les gustó, regálame un like, por favor. No olviden de suscribirse y comparte este video. Y los que les gusten de mi canal con sus amigos y con su familia. Los quiero mucho y los veo en el próximo video. A ver, échale una mordidita. Una mordidita al camarón.